qué tal compañeros buenos días buenos días aquí estoy bien acompañado habéis visto quién tengo aquí al amigo gustavito aquí estamos recordando viejos tiempos le he dicho que en el directo de ayer me estaba preguntando por él bueno pues aquí lo tenéis aquí lo tenéis pienso daros una sorpresilla cada día con algunos de los componentes de los reyes del empeño y aquí tenemos a gustavo salud a gustavito hola compañeros aquí muy agradecido con José Luis de contar otra vez conmigo y esperamos cumplir todas las expectativas que se están generando en las redes sociales con la gran ayuda de nuestro gran amigo Ibai qué bueno Ibai qué buen rato nos ha hecho pasar Ibai pues sí sí compañeros aquí estamos y dentro de poquito tenemos novedades para vosotros nos despedimos damos un fuerte abrazo venga hasta la vista